Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Consejo Superior de Deportes. Os damos la bienvenida y os damos las gracias por una vez más asistir a este llamamiento donde el Consejo Superior de Deportes, desde la Subdirección de Ciencias del Deporte y desde el programa CSDMASI intentamos transmitir conocimientos e intentamos trasladaros experiencias. En este caso, en esta tercera jornada, vamos a hablar de nuevas tecnologías y rendimiento. Queremos agradecer a todos los presentes y sobre todo a todos los que no han podido asistir, dado el aforo de la sala, que me han contado que había hasta 140 personas inscritas, por tanto, vais a ser unos privilegiados. Va a estar la información en la web en CSDMASI, con lo cual, bueno, pues lo vais a tener a vuestra disposición. Como os decía, el proyecto del Consejo Superior de Deportes y de la Subdirección de Ciencias del Deporte, pues es transmitir, divulgar, difundir ciencia, innovación e investigación. Como en las anteriores jornadas, el modelo de difusión se basaba en investigaciones, investigaciones que en muchas de ellas han sido financiadas con fondos europeos a través de la línea del Plan de Transformación y Resiliencia, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que por primera vez en España pues se invirtieron casi 4 millones de euros en investigación en el ámbito del deporte. Eso pues nos supone un reto, sobre todo para los investigadores, es continuar, abrir nuevas líneas de financiación, abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con el deporte y, sobre todo, con los dos pilares que desde el Consejo queremos potenciar. Uno, el rendimiento y otro, la salud. En las anteriores jornadas, si os acordáis, hemos estado hablando de nuevas tendencias de entrenamiento, nuevas tendencias de rendimiento y nuevas tendencias relacionadas con la salud. Estuvimos en la jornada de mujer y rendimiento. Y bueno, pues en esta lo que hemos querido trasladaros es la idea de las nuevas tecnologías y el rendimiento. Para eso, bueno, pues el público en el que nos movemos, pues responsables de federaciones, técnicos de federaciones, preparadores físicos, personal del centro de medicina, personal técnico de la casa, sobre todo con la idea de difundir. Vosotros sois los transmisores de conocimiento a vuestros deportistas. Lo que queremos es que la ciencia llegue al deporte y queremos que la ciencia pues llegue a nuestros deportistas. Pues ojalá cuando dentro de un mes los resultados de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos, pues algunos de vosotros y vosotras digáis, bueno, pues igual parte de esa décima, de esa mejora de ese resultado o de esa medalla es parte de la ciencia, es parte de la investigación y es parte del trabajo que estáis haciendo, pues en muchos casos los técnicos en las federaciones. Las jornadas, como os digo, tienen una estructura muy similar a las que hicimos en las anteriores. Una primera parte de ponencias vinculadas con la investigación, lo que se está haciendo. Tendremos un coffee break saludable, no como el de la otra vez, saludable. Y después tendremos una mesa redonda en la que, bueno, pues se expondrán determinadas buenas prácticas, ejemplos de buenas prácticas que se está haciendo a nivel de rendimiento. Sí es importante trasladaros que, bueno, aquí es una mera exposición. Hemos tenido que hacer una criba, una selección de buenas prácticas que hay a nivel de rendimiento, de buenas prácticas que hay a nivel de trabajo en nuevas tecnologías. Hemos intentado trasladaros algunas secuencias, algunos ejemplos de buenas prácticas y, sobre todo, para que os sirva, para que seáis transmisores de estos conocimientos que queremos trasladaros. Bien, como os decía, en esta primera parte va a haber dos exposiciones, luego un panel de soluciones tecnológicas y un panel de soluciones tecnológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, con dos profesionales de la Federación de Atletismo y la UNED y con la empresa HULT. Y terminará la ponencia, pues, un ilustre, que es Carlos Balsalobre, que nos expondrá lo que está haciendo, que ya tiene a través de su aplicación a nivel de control de carga y rendimiento y, sobre todo, que esas nuevas tendencias se está haciendo a nivel de control de la carga y de monitorización del rendimiento deportivo. Bien, en esta primera parte, en estas primeras dos ponencias, pues, contamos con dos investigadores, una investigadora y un investigador de lujo, que es Sandra, Laura Sistach, perdóname por salud, Laura, viene de URECAT. Laura es ingeniería biomecánica y project manager en la unidad Digital Head de URECAT. Gestiona proyectos de salud digital, sobre todo, en el área de ciencias de datos e inteligencia artificial aplicada a la salud. Fundamentalmente, Laura lo que nos va a hablar es la gestión del dato. Es decir, ahora mismo, a nivel de control de rendimiento, control de carga, control de entrenamiento, tenemos muchísimos datos. Bueno, pues, ¿cómo gestionamos esos datos? Y con un elemento que es a través de la inteligencia artificial y la machine learning. Entonces, bueno, URECAT es una entidad que se dedica a la investigación. Ha sido financiada, estos proyectos, con fondos europeos. Y, bueno, pues, Laura nos va a contar qué es lo que están haciendo a nivel de inteligencia artificial y ciencia de datos como palanca para la mejora del rendimiento deportivo. Bien. Después, Juan Ramón González, de la Fundación Privada Instituto de Salud Global de Barcelona. También un investigador en el campo de la bioinformática y la epidemiología genética. Actualmente está liderando el grupo de bioinformática en epidemiología en IESE Global y coordina el Hub Health Analytics. También es la Fundación Privada Instituto de Salud Global. Es una fundación que ha sido financiada con fondos europeos. Y nos va a exponer, bueno, pues, el proyecto que ellos tienen, sobre todo de prevención de lesiones, ¿no? En el ámbito del fútbol femenino de élite, el trabajo que ellos están haciendo, pero que se puede transpolar a cualquier modalidad deportiva de deporte colectivo, deporte de equipo, ¿no? Con lo cual, sin más, os cedo la palabra. Tenéis vuestro momento. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias. Yo soy Laura Sistak y como bien me ha presentado, ahora haré un poco de explicación, ¿no? Nosotros cómo trabajamos con la inteligencia artificial y ciencia de datos para mejorar el rendimiento deportivo, ¿no? Sobre todo ahora será un poco una introducción. Qué es la inteligencia artificial, cómo trabajamos con los datos y un poco, pues, todo el proceso que nosotros trabajamos desde inicio hasta final, hasta tener la solución, ¿no? Bueno, un poco qué vamos a hablar. Primero os presentaré un poco quién soy, luego, pues, qué es la inteligencia artificial, ciencia de datos, luego todo este proceso con el que nos encontramos nosotros día a día y, finalmente, ejemplos de cómo puede la inteligencia artificial aportar al deporte y rendimiento. Pues, bueno, yo soy ingeniera biomédica por la Universitat Pumpeu Fabra en Barcelona. Luego hice un máster en neuroingeniería y rehabilitación que imparten la UPC con Institut Gutmann, que es un hospital de neurorehabilitación en Cataluña. Y luego, bueno, allí en este máster empecé a ver, bueno, el mundo de los datos, análisis de datos, ciencia de datos y empecé a especializarme en este sentido. Y entre, bueno, en Eurecat como analista de datos y, bueno, y data scientist. Y ahora hago de project manager de estos proyectos de datos, sobre todo aplicados a salud digital. Bueno, en Eurecat hacemos, bueno, estamos en el departamento de salud digital y tenemos, sobre todo, dos grandes temáticas. Una es más hospitalaria, clínica, datos médicos como tal. Y luego también tenemos la parte de deporte, biomecánica, rendimiento deportivo. Vale, dicho esto, bueno, pues, ¿qué es la ciencia de datos y la inteligencia artificial? Pues, bueno, ciencia de datos es la combinación de diferentes herramientas, estadísticas, métodos, tecnología para obtener información de los datos, ¿no? Yo tengo muchísimos datos y quiero saber qué me están diciendo. Pues, esto es ciencia de datos. Y aquí tenemos varios ejemplos, como serían las regresiones, detección de outliers o anomalías, problemas de clasificación, clasterización, etc. Y luego, dentro de toda esta ciencia de datos, tenemos la inteligencia artificial, que es utilizar todos estos datos para enseñarle a máquinas a que aprendan cosas de mis datos, ¿no? Y esto, pues, se le atribuyen a las máquinas funcionalidades más de inteligencia humana, como sería, pues, el reconocimiento facial, el procesamiento del lenguaje natural, que esto es el famoso chat GPT, ¿no? Nosotros hablamos con una máquina y me responde exactamente como si fuese una persona. Pues, pues, esto sería. Yo, también, el reinforcement learning es, le estamos enseñando a una máquina, a medida que yo voy interaccionando con ella, pues, que me conozca y sepa cómo soy y cómo puede interaccionar mejor conmigo. Entonces, bueno, dicho esto, ¿cuál es el proceso ya desde inicio a final, no? Ahora iremos un poco paso a paso y pondré un poco ejemplos prácticos y lo voy a combinar con un poco de teoría. Esto es un poco lo que nosotros nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Es desde el primer paso de entender el problema, luego obtener los datos, prepararlos, explorarlos, hacer el modelado, interpretar los resultados y, finalmente, implementar una solución si es que se quiere, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Tenemos que identificar el problema. Esto significa qué quiero predecir con mi modelo o mi algoritmo. Y para esto tenemos, normalmente, cinco preguntas clásicas y en función de la que más nos guste, pues, vamos a, ya sabremos un poco para dónde enfocarnos. Entonces, bueno, tenemos, si quiero predecir cuánto o cuántas cosas tendré, pues, sería más una regresión o a qué categoría pertenece mi dato. Esto sería una clasificación o tengo un conjunto de datos y quiero ver cómo se agrupan entre ellos, ¿no? Esto sería clasterización o tengo un dato y quiero saber, ¿es esto raro? ¿Es esto, está dentro de mi normalidad? Y esto sería detección de anomalías o outliers. O también yo quiero un algoritmo que me diga qué opción debería tomar o recomiéndame para dónde tengo que ir. Y esto es un problema de recomendación. Entonces, ahora pondré un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero entonces, a partir de este problema vamos a hacer todos los pasos, ¿vale? Yo imaginemos, yo tengo un equipo de jugadoras de fútbol y tengo muchísimos datos de mis temporadas pasadas, ¿no? Tengo mi historial de lesiones, percepción de esfuerzo, respuestas a cuestionarios, datos de menstruación, goles a favor, goles en contra, horas de entrenamiento, etc. Y con estos datos quiero ahora sacarles provecho y quiero saber si la temporada siguiente mis jugadoras se van a lesionar. ¿Cuántas lesiones voy a tener? Entonces, bueno, yo primero, ahora tengo el problema un poco entendido, ¿no? Pero yo, ¿cómo lo puedo enfocar? Pues, sobre todo con las preguntas que yo estaba diciendo antes, ¿no? Pues sería un poco, o un problema de regresión, ¿no? ¿Cuántas lesiones tendré la temporada que viene? O, ¿a qué categoría pertenece mi dato? Un problema de clasificación, por ejemplo. Yo quiero saber si el 2 de febrero de 2025 la jugadora X tendrá lesión. ¿Tendrá lesión sí, tendrá lesión no? Esto es un problema de clasificación. Vale, pues con esto un poco ya sabemos cómo enfocar el problema principal. Entonces, vale, ahora tengo que obtener mis datos, ¿no? Y aquí tenemos que primero identificar de dónde vienen mis datos, cómo accedo a ellos, me los tengo que descargar, etc. Y luego también integrar todos estos datos. Esto es un... Normalmente es un punto un poco difícil porque integrar datos de diferentes fuentes, pues, implica a veces problemas y errores, ¿no? Y entonces, mis datos, ¿de dónde pueden provenir? Pues, o de bases de datos, ¿no? De MySQL, Mongo, Amazon, etc. O de archivos clásicos, ¿no? Excel, CSV, imágenes, etc. Luego, o de APIs, que APIs es yo hago una llamada a un sistema que está exterior a mí y me responde con datos y yo estos me los guardo. O de web, pues, haciendo web scrapping, que es tengo una web y de allí descargo qué hay en la web y me lo quedo. Pues, estos serían las cuatro fuentes de datos básicas que nosotras trabajamos. Entonces, en el nivel del ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Yo tengo muchos datos de mis jugadoras de todas las temporadas. Normalmente estos datos los tendríamos, pues, o en archivos Excel, CSV o en datos de wearables, como de Wimu o de Apple Watch, Fitbit y, bueno, de Smartwatches. Entonces, aquí, pues, bueno, lo identifico y lo integro todo. Siguiente paso. Tengo que explorar mis datos. Esto significa sacar información de qué tengo, ¿no? Estructura, contenido, identificar posibles problemas, entender primeras relaciones entre datos y luego, bueno, esto es sobre todo, pues, sacar gráficos, diagramas, algunas métricas principales. Entonces, y, bueno, y ahora pasando ya al ejemplo, ¿no? Pues, un ejemplo que podríamos ahora analizar así como en la exploración inicial. Pues, gráficos de barra clásicos, número de lesiones por temporada, ¿no? Y comparo un poco. O evolución de la carga de entrenamiento de una jugadora a lo largo de la temporada o de la media de todas mis jugadoras. O, pues, tablas un poco con métricas varias de, pues, número de lesiones en una temporada, número de jugadoras, goles a favor, porcentaje de esfuerzo, promedio, etc. Vale, entonces, vale. Ahora tengo ya todos mis datos integrados y tal y explorados. Y tengo que prepararlos, purificarlos, para luego hacer bien mi modelo, ¿no? En este paso entran varias casuísticas. Una sería, primero, hemos identificado inconsistencias y valores duplicados, como sería, pues, mayúsculas, minúsculas, o valores booleanos, que no son booleanos, sino que están escritos en modo string, o que números que no están tratados como números y se tienen que estandarizar, ¿no? Luego tenemos también los outliers. Estos son que yo veo que de mis valores, de mi rango de valores, hay valores atípicos, ¿no? Que no están como dentro de mi normalidad. Eso también tenemos que detectar si es normal o si se tiene que corregir. O también datos faltantes. Puede ser que yo identifique, ¿no? Pues, que tengo, por ejemplo, horas de sueño para todos los días, excepto uno, y yo puedo, esto para mí me puede parecer bien, o, pues, tengo que buscar técnicas para rellenar este vacío. Vale, y ahora, pues, un poco más, ejemplos también que nos encontramos, pues, fechas que no están en el formato adecuado, o lo que decía de los valores booleanos, que no están bien escritos. Decimales, decimales que a veces están con punto, a veces están con coma, pues, se tiene que estandarizar. O luego también detección de outliers, que es lo que decía, que hacemos un poco, pues, aquí un ejemplo de una función que hacemos, bueno, para tener un poco la media, desviación estándar, mínimos y máximos, y ver si el valor este que me está saliendo como fuera de, que me parece un poco raro, ver si realmente es raro o está dentro de mi normalidad. Vale, pues, una vez ya tengo, ¿no?, todos los datos preparados y tal, ya puedo hacer el modelo predictivo, ¿no?, ¿qué es y qué es esto? Significa encontrar la técnica adecuada para predecir mis, para predecir eventos futuros basados en mis datos del pasado. Para esto también tenemos aquí diferentes pasos. Primero sería seleccionar los predictores. ¿Qué son los predictores? Son las variables que me explican el dato que yo quiero predecir, ¿no? Esto, pues, aquí tenemos, como tengo todos mis datos, primero hay algunos que sé que no me van a interesar, estos fuera, y luego también tenemos las variables predictoras, que es lo que decía, son las que me explican el dato, son la causa, y en cambio lo que quiero predecir sería el efecto, ¿no?, es la variable dependiente. Ejemplos de variables predictoras, pues, horas de entreno, menstruación, kilocalorías ingeridas, horas de sueño, etc. Y todo esto, ¿a qué me afecta? Pues, sería, pues, para predecir el rendimiento en un partido, por ejemplo. Vale, una vez ya tenemos seleccionadas las variables predictoras. Siguiente paso es seleccionar el modelo, ¿no? Un poco también en función de las preguntas que estaba diciendo inicialmente, pues, vamos a tirar para un algoritmo u otro. Por ejemplo, pues, regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión, convolucional neural networks y muchos más. Una vez ya tengo seleccionado, ya puedo entrenar mi modelo. Para hacer esto, primero yo tengo todos mis datos y los separo en datos de entrenamiento, de validación y de test. Entonces, aquí lo que vamos haciendo es que el modelo va aprendiendo, aprendiendo de mis datos de entrenamiento. Y aquí vamos como ajustando hiperparámetros del modelo, que estos son como unos valores que personalizan el modelo a mis datos. Entonces, esto se va haciendo a la vez que se va evaluando. Entonces, esta evaluación se va haciendo con el validation, con el grupo de datos de validación. Y que lo que vamos haciendo es, vamos sacando métricas y vamos viendo si el modelo está generalizando para los datos de validación, que significa que no solo sabe funcionar con los datos que se han entrenado, sino que también funciona con datos que aún no ha visto. Y esto, pues, va siendo un proceso iterativo hasta que encontramos como el modelo óptimo para mis datos. Muy bien, ahora, bueno, pues, volviendo al ejemplo de las lesiones, de predicción de lesiones. Ejemplo de predictores que podrían funcionar para la predicción de una lesión. Pues, horas de sueño, tipo de sesión, si es partido o es entreno, la carga de entrenamiento, menstruación, duración del entreno del partido, si se han hecho estiramientos, etc. Todas estas selecciones de predictores se hacen tanto con conocimiento experto, de preparadores físicos, entrenadores, etc., como también con modelos de, con el modelo propio que ya me puede enseñar un poco qué variables son las más importantes. Entonces, una vez ya tengo, pues, seleccionadas las variables predictoras, seleccionamos el modelo. Aquí, pues, por ejemplo, nos podría ir bien un árbol de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? Es un algoritmo que va haciendo ramas y va aprendiendo, pues, reglas para hacer una predicción, ¿no? Pues, por ejemplo, el modelo podría aprender que si las horas de sueño son menor a 5 y la carga de entrenamiento es mayor a 1.000, que es como, vale, es un entrenamiento, entreno muy intenso, y la duración del entreno del partido es mayor de 70, pues, esto implicará una lesión, ¿no? Pues, bueno, así va haciendo, pues, ramas con todas las variables predictoras y va creando las reglas. Entonces, después, el modelo, bueno, se va entrenando con lo que he dicho, con los datos de train y validation. Y se va evaluando, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Pues, vamos mirando, bueno, diferentes métricas, como, por ejemplo, la accuracy o las matrices de confusión, que las matrices de confusión hacen un poco la comparativa entre datos reales y datos que he obtenido de mis predicciones. Y entonces, bueno, aquí vamos comparando si realmente, si un dato, si la realidad era una lesión y mi modelo ha dicho que esto es una lesión, pues, esto es un true positive, o sea, esto es correcto. O si realmente no había lesión y mi modelo ha dicho que no hay lesión, pues, esto es un true negative, ¿no? Y la idea es que esto sea, pues, lo mayor posible. Vale, luego, tengo ya todo el modelo, resultados, tengo que interpretarlo. Interpretar los resultados. ¿Esto qué significa? Pues, significa hacer visualizaciones, gráficos, diagramas, etcétera, y entender si el modelo es explicable. ¿Y eso qué significa? Es, yo tengo una predicción, la entiendo, sé por qué está pasando esto, pues, aquí un poco lo que hacemos es descomponer todo el impacto de cada característica a la predicción individual. Y esto lo hacemos de muchas maneras, como puede ser el análisis de los coeficientes, métricas varias, los sharp values, matrices de confusión, visualizaciones, etcétera. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, ¿no? Pues, una cosa que podemos hacer es mirar una predicción y mirar exactamente por qué está pasando eso, ¿no? Pues, aquí el modelo me ha dicho que tengo una lesión. ¿Y esto qué es? ¿Qué me está diciendo esto? Pues, yo sé que, vale, es la jugadora 001, es central, la fecha es a las 9, es un partido de 90 minutos, no tiene la menstruación, ha dormido 8 horas, ha hecho estiramientos y es contra, levante las planas. Y esto, vale, pues, yo, yo, persona humana, entiendo que esto, pues, podría ser una lesión, ¿no? Pues, bueno, esto ya me dice que el modelo se entiende. Luego, también miramos el impacto de cada variable, ¿no? Esto es, bueno, un ejemplo totalmente falso, ¿eh? Pero sería como, entiendo que, por ejemplo, tipo de sesión o estiramientos, estiramientos, esto el modelo le está dando mucha importancia para predecir mis lesiones. O, por ejemplo, veo que no le está dando importancia a la fecha o a los goles o al contrincante. Y esto, bueno, pues, también me ayuda a entender más el modelo. Vale, muy bien, ya tenemos todo, lo entiendo, funciona y vamos, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué tengo que hacer? Pues, una opción es nada, o sea, ya tengo mis predicciones, me parece bien, ya está. Puedo crear un software a partir de, bueno, que me prediga datos, ¿no? Y aquí, pues, sería, por ejemplo, yo quiero un programita que vaya cogiéndome datos cada día y vaya como reaprendiendo y haciéndolo un poquito mejor y me vaya prediciendo cosas, ¿no? También otra solución sería integrar este modelo en una aplicación o un sistema que ya existe para hacerlo un poquito mejor. O, finalmente, pues, quiero validarlo en un entorno real, ¿no? Pues, esto de las lesiones. Yo he visto que la temporada que viene, tal día y tal día, esta jugadora se va a lesionar y quiero ver un día, bueno, lo quiero pasar a la realidad, ¿no? Y lo comparo un poco, pues, si realmente esto va a pasar o no. Y, nada, ahora ya como modo resumen, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia artificial esto, pues, beneficiar al deporte? Ahora, un poco, algunos ejemplos que hemos visto. Pues, bueno, primero es obtener conocimiento de mis datos. Como, bueno, por ejemplo, analizar patrones, ¿no? Las lesiones ocurren con algún patrón o cómo afecta la menstruación al RPE de las jugadoras. O cómo se relacionan diferentes variables. Como, ¿qué relación hay entre goles a favor y tal contrincante, no? Pues, esto sería un ejemplo. Luego, también, pues, hacer predicciones, ¿no? Como lo que decía de las lesiones. Predicción de lesiones o predicción de si entra una jugadora nueva en mi equipo. ¿Va a funcionar bien? ¿Va a rendir bien? ¿Si se parece a tal otra? ¿Cuántos goles vamos a marcar contra el equipo X? ¿Se va a lesionar esta jugadora? Vale, pues, todas estas preguntas se podrían responder con la inteligencia artificial. Luego, también, podríamos utilizar para personalizar los entrenamientos. Podríamos añadir, por ejemplo, datos de nutrición, menstruación, para planificar y personalizar los entrenamientos a cada una de las jugadoras. O también, pues, nos serviría para aprender que hay días en los que los entrenos son muy intensos o los partidos X partidos son más intensos y nos ayudaría a recomendarnos qué días de descanso poner. O, finalmente, pues, evaluar el return to play, ¿no? Yo tengo una jugadora que se ha lesionado y está haciendo rehabilitación. Yo quiero saber cómo está evolucionando y cuándo será el momento óptimo para volver a jugar. Pues, aquí, pues, por ejemplo, podríamos analizar diferentes test, como los test de salto, para saber si están en la condición óptima para volver. Y, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Hola. Sí. Muchas gracias, Laura. No sé si se está oyendo el... Oye, perfecto. Gracias, Laura. Oye, abrimos un pequeño turno de preguntas, que es una cosa que en las otras ponencias y jornadas que hemos tenido se ha valorado mucho, poder dar pie a que la gente, el público, intervenga y haga preguntas a los ponentes. Así que, si alguien tiene alguna pregunta para hacer a los ponentes, abrimos un turno de preguntas. Empezamos por aquí. Alberto. Hola. Buenos días. Soy Alberto Joffre, el director gerente del Comité Paralímpico Español. Una reflexión y unas preguntas, ¿no? Entonces, yo parto de la base que los modelos predictivos es el futuro del deporte. El deportista en 20 años su ADN no mejora. Lo que sí mejora es la tecnología que se aplica, ¿no? Entonces, los modelos predictivos ahí tienen un futuro extraordinario en la mejora de resultados deportivos. Por ejemplo, Holanda, séptima potencia en Juegos Olímpicos y quinta en Juegos Paralímpicos, con 17 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué tiene esos resultados? Pues la explicación es que lleva trabajando ocho años en modelos predictivos en inteligencia artificial, ¿no? Inglaterra, Reino Unido, ¿por qué es potencia mundial? Pues llevan 10 años trabajando en base de datos en inteligencia artificial. Reino Unido es el país que más cambios de modalidades deportivas tienen sus deportistas. Los pasan de atletismo a maratón, por ejemplo. Me lo estoy inventando, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo predictivo les indica que van a tener mejores resultados en otras modalidades. Y ahora empiezan. O sea, partiendo de la base, que es el futuro de la mejora, vamos ahí a la reflexión y pregunta. La inteligencia artificial lo que necesita es base de datos, ¿no? O sea, un club pequeñito con sus 10, 15, 20 deportistas, poco modelo predictivo puedes hacer, porque tu base de datos va a ser muy pequeña, ¿no? Ya empiezan las preguntas que nos explicas. Por lo tanto, nosotros tenemos millones de datos. O sea, si vosotros juntáis los centros de tecnificación, juntáis los centros de alto rendimiento, juntáis las federaciones españolas, juntáis las federaciones territoriales, juntáis los clubes, juntáis los comités, juntáis las comunidades autónomas. Ahí hay millones y millones de datos mal organizados, mal interconexionados, que cada uno va a su librito personal, va intentando. Eso es perder el tiempo. Esa es mi reflexión. El futuro está ahí, pero tiene que ser una gran base de datos, ponernos de acuerdo todos, todas las instituciones, todo lo que interviene en el deporte, para saber qué datos son los buenos, centrarnos en cuatro o cinco cosas que nos interesen. No podemos hacer modelo predictivo de todo. Yo sé que Holanda, su mayor secreto es su modelo predictivo, que lo están trabajando. Eso es un secreto bestial, pero llevan ocho años en ello. Yo sé que están en menstruación trabajando muchísimo, en sueño están trabajando muchísimo, en salud mental están trabajando muchísimo. Eso se quedaron sorprendidos porque casi el 40% de su selección tenían problemas de salud mental. Y eso es rendimiento. Bueno, pues no se puede investigar sobre todo, y quería saber tu opinión, no puede haber modelos predictivos sobre todo, pero sí hay que centrarse. Yo creo que ahí tiene que haber una institución que dirija esa gran base de datos, miro aquí al representante del consejo, esa gran base de datos, y luego pues centrarnos qué modelos predictivos que es, no pueden ser mil modelos predictivos, pues a lo mejor en diez, quince cosas que puedan ser interesantes, ¿no? Pero que el futuro está ahí, sin lugar a dudas. Y la pregunta, ¿a partir de qué unidades de datos puedes empezar a hacer modelos predictivos? Vale. Bueno, estoy muy de acuerdo en que estaría muy guay tener como todos los datos agrupados de diferentes disciplinas, diferentes edades, equipos, etc. Lo veo un poco, o sea, es como, o sea, ojalá, sería brutal. ¿Holanda lo tiene? Pues sí, sí, creo que estamos un poco lejos, pero sería brutal. O sea, no te sabría decir un número de cuántos datos necesitamos, ¿no? También... 50, por ejemplo. 50, puedes hacer un predictivo, aplicar inteligencia... Nosotros ahora hemos trabajado con, bueno, con, por ejemplo, cuatro temporadas y un equipo de 23 jugadoras. Y con esto ya hemos sacado buenos resultados. O sea, tampoco, o sea, obviamente, cuantos más datos, mejor, ¿no? Pero te digo esto, pues cuatro temporadas, un equipo de 23 jugadoras, lo que sí que teníamos, pues, muchos datos, ¿no? Horas de sueño, pues, sprints, frecuencia cardíaca, test de saltos, esto. Pues, y datos, pues, bien organizados. Que esto también es como un poco difícil, porque es verdad que cada club, cada entrenador, preparador físico, lo guarda a su manera, ¿no? Y, bueno, pues aquí, o sea, estuvimos casi más tiempo agrupando, agrupando, integrando todo, estandarizando, más que luego haciendo el modelo, ¿no? Pues, sí, sí. Pero, bueno, eso, con, eso, un equipo normal en algunas temporadas, más que suficiente. Gracias, se lo habla Juan Ramón. Yo, me sumo a su comentario, yo creo que si parásemos ahora las charlas y las jornadas y nos fuésemos sabiendo que alguien va a organizar todas estas bases de datos y las va a poner y se pueden hacer análisis, ya hemos ganado muchísimo más, porque esto es un problema gigantesco. Ahora bien, por la experiencia que yo tengo en salud global y en biomedicina, no tanto en deporte, esto va a ser o es algo muy, muy complicado. O sea, proyectos de este tipo de aunar información sobre datos clínicos, historias clínicas que están más estandarizadas que los datos de los clubes, porque los clubes están, como veis, en hojas Excel, con formatos con el nombre de la variable, cada uno como quiere, que no hay estandarización alguna, sería un problema. Les repito, las historias clínicas están más o menos organizadas, tienen códigos estándar, bases de datos en formatos estándar y es prácticamente imposible hacer alguna de estas integraciones entre hospitales. Aquí, si el Consejo Superior de Deportes puede ponerse la bandera y el escudo, decir yo soy el que mando, aunque esto de mandar y aceptar, sé que es complicado, pero decir por el bien de todos, el Consejo Superior de Deportes va a organizar una base de datos de una manera u otra. Si esto se lograse hacer, yo creo que solventaría, y estaríamos no a la altura de estos países que se han mencionado, pero se podrían hacer cosas porque la capacidad técnica y la preparación y el conocimiento en España también es alto. Buenos días. Ante todo, para felicitar a Laura porque hizo un resumen muy bueno de algo muy complicado. Gracias. Me gustó mucho la parte del algoritmo, como lo tienes por fases, y me detuve en la segunda fase, que te quería consultar algo. Cuando hablas de los predictores, me estás expresando una serie de predictores existentes. Es decir, me dijiste de la menstruación, esto, aquello y lo otro. Son datos que ya tú tienes, predictores que ya seleccionaron unas personas humanas. La inteligencia artificial, entre las bondades que tienes, es la amplitud de datos que es capaz de analizar. Por ejemplo, en imágenes, en radiómica, tú puedes agarrar una imagen y que sea la inteligencia la que diga, el proceso el que diga cuáles son los predictores, y no nosotros, para no contaminar y para poder ver más allá de lo que realmente existe, para ver más allá del bosque, que puedas ver el dato preciso. ¿Existe alguna forma de que a través de estos análisis que tú haces puedan haber otros predictores que se tomen en cuenta ahora y que no sean los que dijimos nosotros, sino lo que las bondades de la inteligencia artificial te puede dar? Sí, exacto, sí. De hecho, bueno, esto, ¿no? La selección de predictores, tanto se puede hacer así como conocimiento experto, como eso, le pasas los datos al modelo y él, por una parte, identifica cuáles son más, cuáles explican más el dato que quiere expresir, como también crea nuevos predictores a partir de lo que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotras con nuestro modelo que teníamos de lo que comentaba de datos de jugadoras de últimas temporadas, hicimos, bueno, se hizo como, yo tengo los días de partido etiquetados, match day, match day, menos uno, menos dos, menos tres, pues a partir de ahí también sacamos otras características, ¿no? Como, pues, sumando, como, bueno, a partir de esta etiqueta, pues, cuántos días faltan para el partido o contra quién voy a jugar, contra quién jugué, todo esto. O sea, sí que tenemos, pues, datos etiquetados, pero, digamos, el modelo me creó otros que yo, pues, con mi conocimiento, pues, no lo sabía hacer o no se me ocurrió, etcétera. O incluso, pues, combina diferentes características para crearte nuevos predictores. Mi pregunta va un poco relacionada con la protección de datos. ¿Cómo gestionáis? Porque, claro, goles, cosas de esas, pues, bueno, entiendo que no es problema, pero cuando hablas ya de menstruaciones, temas de salud, te encuentras con el problema de la protección de datos. ¿Cómo gestionáis eso? Y cuando, bueno, cuando es un club y cuando fueran diferentes fuentes, ¿cómo os he hablado? Pues, mira, normalmente, si es un club, pues, ya los datos te tienen que venir anonimizados, sin nombre y apellido. En caso que no, que puede pasar, porque los clubs no tienen los datos anonimizados, nosotros tenemos, nos llegan y esto pasa por un proceso de anonimización que nosotros no vemos y se guarda el, como la pareja, ¿no?, de identificador con nombre, esto se guarda en un servidor que nosotros no vemos. Está guardado y no podemos acceder. Y luego, pues, todo el análisis y los modelos y tal aprenden sin estos nombres y apellidos. Así que, bueno, sí, lo, bueno, así. Gracias. Una última pregunta para poder pasar al siguiente ponente. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Quería preguntar, en la hora de que faltan datos, no sea una fecha, sino sea, por ejemplo, distancia recorrida en GPS, ¿cómo la hacéis? ¿Con una predicción de IA o cuál es la eficacia y la realidad de esa predicción o eso que ponéis a la hora de que no tenéis ningún dato? Pues, bueno, es una buena pregunta porque es verdad que depende mucho, ¿no?, de qué dato es el que falte. Pues, pero, por ejemplo, esto, metros corridos en un entreno. Pues, hay varias maneras. Una sería, busco jugadoras que se parezcan a esta y hago, pues, un ejemplo. Por ejemplo, promedio de, para esa tipología de día de jugadoras, pues, hago el promedio y le pongo eso. Pues, esto sería una opción. Otra opción sería, pues, no de jugadoras que se parezcan, sino jugadoras que, bueno, todas las jugadoras, pues, hago el promedio. Es como, buscamos un poco la, cómo se podría parecer más a lo que sería la realidad. Y, pues, le digo, es un poco complicado porque cada dato es muy diferente, pero... Y, por ejemplo, es periodo de la individualización del dato, al final, en cambio, las posiciones también incluyen, el día, la sesión, no coge. Exacto. ¿Cogéis el día o cogeis la media de más de y menos uno? Por ejemplo, sí, pongamos, obviamente, si a una portera, ¿no?, no tengo los metros o los sprints que ha hecho, pues, no le voy a copiar los datos de una central, ¿no? Pues, intentaré replicarlo o de otro día similar a ese, ¿no?, si es un partido o un match de menos uno contra alguien que, o sea, o comparado con ella o con la otra portera, por ejemplo. O si es un partido, ¿no? Yo miro, me faltan los metros en un partido, pues, miro que sea, busco un contrincante parecido y hago, pues, la media de esos días para esos contrincantes o hago, pues, esto más la media de la otra portera y hago, pues, esto un poco, combinación de estos datos. Vale, pues, muchas gracias, Laura. Se está hablando mucho de persona humana. Espero que no sea porque empecemos a usar persona máquina. Bueno, es una broma, ¿no? Gracias. 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 Gracias.